¡Suscríbete! ¡No aceptaremos la tiranía de Estados Unidos! Culpó a los medios de comunicación americanos por su responsabilidad en la difusión del mensaje de Nicolás. Como irónico contrapunto a la situación en su país, los soldados americanos en Georgia y Azerbaiyán han pasado su quinta noche sin luchar. Aunque la situación sigue tensa, la inteligencia militar no ha podido localizar a ningún comando georgiano que pueda quedar. Han incrementado notablemente sus esfuerzos para encontrar a Comba y Nicolás. La inteligencia americana está registrando en un radio de búsqueda que se hace cada vez mayor desde Georgia, donde un nuevo país podría establecer una nueva alianza secreta con él. Porque lo que tenemos aquí es una situación en la que más ataques aéreos no traerán nada bueno. El ejército de Nicolás, si así se puede llamar. Mientras los familiares ocupan de los servicios funerarios, la aplicación de las leyes americanas de las fuerzas militares se preparan para lo desconocido en espera del siguiente movimiento de Comba y Nicolás. Fischer, tu misión se centra en un hombre llamado Iván. Cuando Grinsdottir accedió al servidor de Kalinatech, los mercenarios de Nicolás se asustaron. Se están largando, borrando cualquier rastro de su presencia, incluyendo a Iván y a sus camaradas. ¿Quién es Iván? Uno de los secuaces de Nicolás, un programador. ¿Están matando a sus propios hombres? No hay ninguna duda. Recemos para que lo encuentres antes de que acaben con él. Más detalles en tu Opsad. Gracias. 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 ¿Estás seguro de que está muerto? Venga. Pero si puedes verle los sesos. Claro que está muerto. ¿Y qué pasa con la cosa esa de descodificación? ¿La clave? Sí. La clave de descodificación. La conseguí. ¡Está destruida! ¡Vámonos! 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 La zona esta de la cuarta planta está despejada y recuperadas tres claves de descodificación. ¿Y los archivos del arca? ¡Destruidos! ¡Todos ellos! Gracias a Dios. Asegúrate de dejar los cuerpos donde solo les alcance. Por supuesto. La semana pasada fueron las torretas. Y esta las minas. Así que utiliza las herramientas que me dan. No te obsesiones. Tienes que admitir que son geniales. Sí, pero si colocamos demasiadas será peligroso. Se supone que tienen que serlo. Son minas, por el amor de Dios. ¡Estoy aquí dentro! ¡Enciende las luces! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Por qué iba a creer? ¡Hay una bomba! ¿Qué? Los Spetsnaz la han colocado para destruir los archivos de datos, pero la han puesto junto a las tuberías del gas. ¡Va a arrasar la planta entera! ¿Cómo puede llegar hasta allí? Necesitarás el código de acceso para la puerta. Creo que es 33575. Greenaxe ha minado las características del edificio. La historia de ese tío sobre las tuberías de gas tiene sentido. Voy de camino. ¡Date prisa! ¡No tienes mucho tiempo! ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! Buen trabajo, Fischer. Al abrir las salidas de incendios has conseguido abrir de paso hasta Iván, pero ahora los rusos también pueden llegar hasta él. Será mejor que seas el primero en alcanzarle. ¡Suscríbete! Ya hemos examinado este pasillo. Tal vez se nos haya pasado algo, lo comprobaremos de nuevo. ¿Cómo se nos va a pasar alguien? Escucha, esto... Sí, vale. ¿Qué vale? ¡Nada! Espera un segundo. Tengo que hacerle una visita al baño. Vale. De la divina. Calor inocerde. ¿Dónde yo te veo? ¡No! Oh Oh ¿Con quién hablas? ¿Quién está el teléfono? ¡Por favor, no! ¡Dime quién erra! ¡Toma! ¡No cierre el maldito teléfono! ¡He oído algo! ¿Eres Iván? ¿Yo? ¡Sí! ¿Eres americano? ¿Eres policía? Sí y no La policía viene de camino Hasta que lleguen soy el único amigo que tienes Y no soy demasiado bueno ¡Tenemos que irnos y deprisa! ¡Pronto nos encontrarán! Ese no es mi trabajo Estoy aquí por tu clave de descodificación ¡Ese no era el trato! El trato sigue en pie Los federales te sacarán de aquí con vida Pero primero tienes que darme la clave ¡Ese no era el trato que hice con la mujer del teléfono! ¿Acaso me meto yo en tu trabajo para decirte cómo matar a los civiles? ¿Qué? No, así que no te metas en mi trabajo ni me digas cómo hacerlo Los federales están de camino, vas a estar bien Puedes darme la clave o iré a cogerla yo mismo ¡Ese no era el trato! ¿Eso es lo único que sabes decir? Escucha, dame la clave Estoy cansado y no me gusta hacer gritar a la gente Me deprime Toma Gracias Y mientras llegan los federales, búscate un escondite mejor ¡Mardita fea! Fischer, esto te va a gustar Cuando dices eso me pongo nervioso Los rusos están por toda la planta de arriba Vamos a tener que hacer limpieza antes de que el osprey pueda aterrizar con seguridad para la extracción ¿Qué es lo mismo? ¿Qué? ¿Qué es lo mismo que nos da guardar? ¿Cómo te da guardar? Si, esto es un espacaje ¿Qué? ¿Para? ¡No sé si le hagan una graneta ¿Para? ¿Para? ¿Chato? ¿Para? No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.